Hola amigos, bienvenidos a otro video más, estamos en Clash Royale y quiero que vean esta es mi cuenta grande Con la de Robotin y tengo, ya soy nivel 10, estoy en arena montapuercos de igual forma Y pues hoy lo que le traigo son unas repeticiones con el Mago Eléctrico y pues como siempre yo la verdad utilizo mucho el Big Down Utilizo bastante el Golem, me gusta mucho el Golem, pues para ayudar al Golem lo que llevo es el Recolector de Elixir El Mega Esbirro, las Arqueras, el Zap, la Bola de Fuego y pues al Caballero y Caballero para tanquear un poquito ahí Para todo cuando vayas a hacer una gran defensa y pues el Mago Eléctrico igual para defensa y si podemos salir con él salimos Y pues miren quiero que vean de igual forma la carta que he conseguido, acabo de conseguir no hace mucho porque me salió una tienda No la tenía la verdad, me acaba de salir el Cañoncito con Ruedas, ya tengo el Cañón con Ruedas aquí disponible Y pues vamos a darle unas partidas, bueno no unas partidas sino voy a mostrarle repeticiones con el Mazo del Mago Eléctrico con el Golem Y pues voy a armarme un Mazito con el Cañón con Ruedas para el próximo video Porque también tenía yo pensado hacer el video que tenía con el Cementerio Pero no sé si primero hacer el de Cementerio o el del Cañón con Ruedas Si les quieren primero el del Cañón con Ruedas o el del Cementerio déjenmelo abajo del video déjenmelo en un comentario A ver que quieren que haga primero Y pues voy a mostrarle ahorita la primera repetición que tuve aquí De hecho defendí muy bien contra P.E.K.K.A. y contra Príncipes La verdad me fue muy 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 bien Voy a mostrarle aquí la primera repetición Aquí jugué contra Udeo del Clan Apex Y pues como siempre si tienes el Recolector primero a la mano Procura llegar primero a los 10 de Elixir Para que puedas poner tu Recolector y así poder defender Aquí solamente pongo algunas cositas para poder defender a todo lo que me vaya a tirar Me empieza con el Leñador Pues aquí era obvio que él iba a empezar a atacar por el otro lado Espero que salga mi Mega Esbirro Y le coloco mi Mega Esbirro ¿Por qué llevo el Mega Esbirro y no una Horda de Esbirro? O los Esbirro de 3 Porque al momento de que si él tuviera Flecha o el Zap lo tuviera a muy alto nivel Solamente con un Zap o con unas Flechas Rapidito me eliminaría a los Esbirros Y el Mega Esbirro si que no me lo elimina Es cierto es un poco es muy lento pero hace bastante daño el Mega Esbirro Por eso es que lo utilizo así Y pues miren aquí ya él me ha tocado la primer torre Me la ha dejado en mí la parte de la derecha Pero yo ya le toqué la torre del lado izquierdo Se la dejé en 1760 Y del otro lado ya le pegué cuando menos un rasguño a su torre Un pequeño besito como para bajarle un poquito de vida Él aquí salió con el Bolero ¿Qué es lo que tengo pensado por el Bolero? Pues como el Bolero no me puede mover a mi Golem No me puede mover a los Pekka No lo puede mover Pues lo que hice fue tirarle el Mega Esbirro Y una vez eliminando el Mega Esbirro Tenía pensado ponerle el Golem Pero como ya sé que solamente tiene eso para acompañar al Bolero Pues solamente lo que voy a hacer es tirarle el Golem Y todo lo demás Pero voy a acompañar solamente con el Mega Esbirro Porque el Mega Esbirro que me va a ayudar Y a lo último voy a tirarle El Mago Eléctrico Para que así yo pueda eliminar muy rápido a su Bolero Y que no me le siga haciendo daño a mi torre Ni nada de eso Al menos aquí ya me tumbó la primer torre Pero no se preocupen por eso Vamos generando nosotros elixir Y con eso vamos a ganar Aquí empezó él Ya me tiró el Bolero Ahí va a ver Ahí tire mi Mega Esbirro El Mega Esbirro me va a ayudar mucho Él tira un maguito Creo que tira Pero de igual forma le tiro la bola de fuego El Mago me lo tira Pero por el otro lado es cierto Al momento que tiro mi otro Golem Porque aquí ya le voy a tumbar la primer torre Adiós Bolero Ya le eliminé el Bolero Porque no tiene como acompañarlo Y aquí viene él Pero esa se lo voy a eliminar Solamente da un toquecito Ni un toque El leñador se lo elimino muy fácil Aquí vuelvo a acompañar como les digo Otra vez solamente con el Mega Esbirro Porque el Mega Esbirro es el que me va a ayudar Contra el Bolero Ahí me lo va a tirar El Mago Ahí es donde tengo la bola de fuego Preparado para el Mago Para eliminarlo Solamente que da un toque Porque mi Mago Eléctrico Ya le eliminó su Bolero Y como tengo otra vez para ciclar Caballero y cosas así Pues rápido lo voy a volver a sacar Pero ya le eliminé la primer torre Vuelvo a tirar otra vez solamente El Mega Esbirro Porque el Mega Esbirro Que me va a ayudar a eliminar al Bolero Y pues miren Con eso hemos ganado la primera partida Un 2 por 1 Y pues voy a mostrarle ahorita La segunda partida Que jugué Y de ahí la tercera partida Pues si nos da tiempo Lo voy a jugar Voy a darle por 2 Porque creo que si la voy a jugar Quiero jugarlo A ver que tal me va Puede ser que perdamos De igual forma Porque así es esto Yo ahorita subí A 1140 y tanto creo Aquí le empezó Con sus Bárbaros de Élite Como yo tiré el Recolector Él aprovechó Pero como tengo El Caballero Y las Arqueras Logré ciclarlo muy rápido Y pues Logré eliminarle todo eso Gracias a que no me eliminó El Recolector Logro ponerle El Mago Eléctrico Y el Y el Mega Esbirro En que quería yo ahí Que pasara primero El Golem Para poderle hacer daño Y poder así Hacer mucho más daño Hasta poderle tumbar la torre Porque de que se podía Se podía Y tenía pensado Tirarle un Zap Ahí a todo eso Pero como Con la explosión del Golem Solamente le bajo Un montón de vida A los Megas A la Horda de Esbirro Ya no le tiré nada Solamente las Arqueritas Y con eso Empecé a ganarle Pues Más puntos A la partida Y pues vuelvo a hacer lo mismo Porque él empezó igual Yo vuelvo a tirarle Con lo mismo Defiendo El Caballero Los Perdón El Mago Eléctrico El Megasbirro Y todo eso Y con eso Ya logré eliminar La torre Y todo Y pues vamos Por la otra Aquí solamente Vamos a quedar 1-0 Yo solamente Lo que voy a hacer Es ponerle otro Golem Por la parte de abajo Porque como tiene el P.E.K.A. Pues para que el P.E.K.A. Se entretenga con todo eso Y no logra eliminármelo Vuelvo a ponerlo otra vez El Caballero Y con las Arqueritas Por la parte de atrás Si se dieron cuenta Cuando empezamos Él me tiró Los Álvaros de Élite Y la Bola de Fuego La Bola de Fuego Cuando pongan ustedes Algo Siempre pongan Algo separado O sea El Caballero Lo puse por un lado Y las Arqueras Por la otra esquina ¿Por qué? Porque si hubiera yo Juntado todo Me iba a eliminar Aparte del Caballero Me iba a eliminar A las Arqueras Con la Bola de Fuego Y ahí Él iba a tener más ventaja Para eliminarme la torre Y capaz Si me la tumbaba Pero pues Siempre pongan algo Por un lado Y las Arqueras Por el otro lado Para que la Bola de Fuego Solamente toque una parte Bueno Vamos a Dicho esto Pues vamos a darle ahorita A la última partida Y pues voy a tratar De concentrarme Por si no hablo mucho Pues Lo que quiero es ganar Vamos contra River 6754 321 Del Clan Derf Fuertes Y pues tengo el Recolector Vamos a empezar Con el Recolector Y siempre por la parte De aquí de delante Si tiene Minero O algo Pues voy a poner El Caballero Tiene Bola de Fuego Muy bien Empieza Él con su Bola de Fuego Y pues Voy a poner aquí Mi Caballero Por la parte De delante Y creo que Voy a poner Esas Arqueritas Ahí Y voy a guardarme El Zap Para si tiene algo Muy bien Tiene Bola de Fuego Tengo Bolita de Fuego Voy a tirarle La Bola de Fuego Aquí Ahí bien tirado Ese Mega Esbirro Para eliminarme Esa Un toque Un toque Ahí gasto El Bastante Bastante Gasto El ahí Y pues Voy a empezar Otra vez Con Con mi Recolector Porque lo que necesito Es Ciclar Y tener bastante Recolector Para que Pues para poder Hacerme ataque Si él no tiene Recolector Me puede ir muy bien Porque Como se lo he dicho Separen algo Primero Así para que Las Arqueras No me las toque Y podamos así Hacerle un buen Daño a él Las Arqueras Si me las elimina No voy a poder salir Que no pase Que no pase Que pase primero El Golem Voy a tener La Bola de Fuego Preparada Para todo lo que Voy a tirar aquí Bolita de Fuego Para todo eso Voy a ponerle Aquí otro Creo que esta partida Va a ser para nosotros Va a ser para nosotros Voy a ponerle Solamente un Golem Por la parte de delante Como para que Me tanquee Todo eso Solamente necesito Tirarle un Zap Y ya hemos ganado La partida amigos Así es Hemos ganado La tercera partida Con este mazo Si pueden ver No nos hizo mucho daño Aquí lo que nos da Ventaja siempre Es el Recolector Vamos a ponerle Bien jugado Siempre lo que nos da La ventaja Aquí es el Recolector Por eso lo hago Y el Mago Eléctrico Para la Horda de Esbirro Se lo dejo caer Para que le haga Mucho daño Como si fuera un Zap Y pues La Torre se encarga De eliminarme Todo eso Y vieron que tan fácil Yo creo que ya llegué A las Las 1169 copas 3169 Perdón Y pues Me ha ido muy bien amigos Les recomiendo este mazo La verdad Me funciona Excelente Y pues espero A ustedes le funcione De igual forma Si quieren que vaya A su clan O algo Puedo ir con mi cuenta Chica Con la cuenta De mi novia Con la cuenta De Chivalara Puedo ir de igual forma A su clan Solamente Dejenme el código De su clan Y ahí estaré Y pues espero Les guste el video Amigos Y recuerden Que para plenos Tepunisher Hasta la próxima Tepunisher Tepunisher